Música Bienvenidos a CARS TV, estamos acá en la provincia de Mendoza donde Ford está realizando el lanzamiento de la nueva Ranger de la Ranger 2020 en un evento donde reúne a la prensa no solo de Argentina sino también de toda la región un producto que tiene muchas novedades y estamos acá en realidad en la bodega Monteviejo donde está finalizando el test drive que hizo la marca para que podamos conocer a fondo de qué se trata esta nueva pick-up Para hablar de pick-up hay que tener en cuenta que es un segmento que viene creciendo en el mercado local en este año donde el mercado y los patentamientos vienen en baja, alrededor de un 20% de baja las pick-ups bajaron menos es decir, en términos de participación del mercado es un segmento que viene en levantada principalmente porque está ligada a sectores de la economía como puede ser el campo, como puede ser el petróleo vaca muerta, la minería que son segmentos que vienen en ascenso pero también con algunas tendencias que tienen que ver con el consumo de pick-ups es decir, antes era un vehículo bien ligado al uso familiar al uso laboral y ahora también está ligado al uso personal por eso vemos que las pick-ups vienen agregando cada vez más tecnología, cada vez más confort y en especial las doble cabinas vienen equipadas como si fuesen un auto de alta gama en el caso de Ranger, hay que decir que es una de las marcas ya es una marca en sí misma Ranger, podemos decir que viene compitiendo contra Hilux que es la líder natural de este segmento y viene tratando de crecer y consolidarse por lo menos en el segundo tiempo frente a la amenaza que vienen de nuevos jugadores como puede ser, ya desde hace algún tiempo Volván en Amarok está todo el proyecto de Córdoba con la Nissan Frontier y quizás en algún momento la Renault Alaskan con lo cual tiene que posicionarse y mantenerse actualizada para seguir consolidándose en ese terreno en este caso de la Ranger también hay que decir que quizás estemos hablando de la Ranger definitiva o la última Ranger esto por supuesto cuando lo preguntamos están bien enfocados en este modelo pero hay que recordar que hay un proyecto en marcha que es global, no solo atañe a la región Mercosur sino en todo el mundo se está fusionando Volkswagen Comfort para que los comerciales livianos como es el caso de las pick-ups sean proyectos conjuntos es decir, si en algún momento se empieza a fabricar 2021, 2022 una nueva pick-up quizás sea una conjunción entre Amarok y Ranger por eso decimos quizás estamos ante la última Ranger por lo menos con este nombre después vamos a ver cómo es que se fusionan estas empresas si es que finalmente como todos sabemos a veces estos proyectos pueden tener sus altibajos pero si avanza quizás estemos hablando de la próxima generación una pick-up que combine algo de Ranger con algo de Amarok pero eso es otra historia ahora estamos probando la Ranger 2020 que trae muchos elementos muchos cambios en términos estéticos no son tantas las diferencias vamos a ver que hay algunos cromados distintos que tienen que ver también con la luminaria que es nueva lo que tiene que ver con las luces LED con las luces de Zenon principalmente en las versiones de alta gama nuevos faros antiniebla nueva disposición de la antena algunos retoques menores sin embargo los principales cambios también están en el interior donde hay un nuevo tablero donde todo lo que tiene que ver con la electrónica se ha unificado en todas las versiones lo que ha permitido ganar en términos de tecnología todas las versiones ya arrancan con distintas pantallas mejores que las anteriores con distintos sistemas de infoentretenimiento con los cuales son algunos puntos positivos además de algunos agregados en términos de confort y en términos de seguridad las motorizaciones siguen siendo tres por un lado está el motor Puma 3.2 de 200 caballos que es el tope de gama que es el mismo que se venía comercializando y también está el 2.2 diesel que aumentó en 10 caballos la potencia para ir de 150 a 160 caballos el otro motor es el nastero 2.5 de 166 caballos que es el único motor nastero que se ofrece en el mercado de las picas medianas un diferencial donde además desde hace poco tiempo se puede estar homologando para el uso de GNC esto lo que le permite a Ranger es tener la gama más variada del mercado tiene 17 versiones en total contando los cuatro niveles de equipamiento los distintos tipos de transmisión porque hay cajas manuales hay cajas automáticas de 5 marchas de 6 marchas y también todo lo que tiene que ver con las motorizaciones decíamos esta combinación le da esta generosidad de 17 versiones estuvimos probando esta pick up en un onterreno arrancamos desde la ciudad de Mendoza pasamos por caminos de ripio caminos de asfalto hemos pasado por algunas bodegas donde no pudimos degustar ningún vino porque estábamos manejando y este sí que es Monteviejo que es la parada final acá sí quizás podamos probar algún vino porque nos estamos volviendo no en las pick ups sino en unos micros en este andar lo que pudimos probar es lo que tiene que ver con las suspensiones uno de los grandes diferenciales que tiene esta Ranger respecto al anterior un refuerzo en lo que tiene que ver con la suspensión con todo lo que tiene que ver el tren delantero que le da un mayor confort un mayor recorrido a las suspensiones y es algo que se nota en el andar además de que es una pick up muy preparada para el uso off-road todas las versiones que están acá tienen el motor 3.2 el de 200 caballos que es el más potente que viene acompañado en este caso la que manejamos nosotros con una caja automática de 6 marchas pero también viene acompañado de una caja manual de 6 marchas que tiene un gran andar tiene una muy buena lectura de lo que queremos hacer y además para el uso off-road porque también pasamos por caminos de ripio y acá en la bodega un camino especialmente preparado con cuestas con piedras con distintos tipos de subida con barro reacciona muy bien principalmente porque el buen despegue que tiene el piso pero también por la potencia del motor por la buena caja deseamos la suspensión también está adaptada al uso off-road y lo mismo con todo lo que tiene que ver con las protecciones que no vemos todo lo que está debajo de la camioneta hay protecciones de la caja protecciones del cubre cárter bueno es una camioneta ideal también para a quien le guste la aventura y salir del asfalto para probar la camioneta en superficies de baja adherencia en ese sentido hay que decir que la pick-up también tiene un montón de agregados que le dan más seguridad ya de por sí es una pick-up que tiene el control de estabilidad control de tracción tiene el control de balanceo de trailer tiene unas cuantas asistencias off-road que lo que permiten es que si en algún momento y las están conectadas estas asistencias se nos llega a ir un poco a la camioneta automáticamente los frenos los sensores inclusive el par de motor se va adaptando para que no tengamos ningún inconveniente en este sentido decíamos tiene el control de balanceo de trailer tiene la asistencia de subida tiene un bloqueo diferencial para poder repartir mejor el torque en todas las ruedas y en los casos que necesitemos una exigencia al máximo a bajas velocidades también podamos hacerlo en términos de seguridad es una de las más seguras del segmento porque por un lado tiene 7 airbags en la versión tope de gama tiene 3 en las iniciales pero también tenemos anclajes isofix tenemos un montón de dispositivos que se fueron agregando uno de ellos y que es importante es el sistema de frenado autónomo que lo que permite y no lo tienen otras pick-ups del mercado es que si el conductor no reacciona la camioneta frena sola esto es algo que si estaba por ejemplo Forza lo tenía en vehículos como podía ser inclusive el Focus que ya no se produce más en la planta local también el Mondeo también el Kuga bueno lo empiezan a agregar también las pick-ups en este momento una asistencia que además permite hacer este recorrido hacia los vehículos autónomos decimos entonces una camioneta muy completa en términos de confort en términos de seguridad que tuvo mejores en las suspensiones y que tiene buena disponibilidad en cuanto a las motorizaciones en el interior de la nueva Ranger los que nos encontramos es con un vehículo que se hace parece en estas versiones tope de gama como la que estamos probando a un auto de alta gama ya no tiene demasiado que envidiarle y esto se debe a la cuestión de la tendencia de mercado que hablábamos al principio hoy las pick-ups además de ser un vehículo laboral un vehículo que antiguamente estaba pensado para el campo y entonces estábamos hablando de un habitáculo más rústico ahora ya tiene el confort de la alta gama especialmente en estas versiones en este sentido lo que vemos que son las butacas forradas en cuero ajustes eléctricos para la butaca inclusive también en altura para la posición de manejo siempre las pick-ups es un poco más elevada que los vehículos pero también podemos bajar un poco la regulación siempre desde comandos eléctricos al igual decimos que el segmento de alta gama después lo que tiene que ver con la plancha no hay tantas diferencias con la generación anterior si las versiones iniciales que no están acá porque como decíamos se unificó lo que tiene que ver con la electrónica y eso permitió que las versiones de entrada puedan tener pantallas más chicas que esta de 4 pulgadas en las iniciales con sistema de entretenimiento en este caso las versiones más equipadas ya tiene la pantalla de 8 pulgadas compatible con los sistemas de android y de apple si queremos espejar las aplicaciones de un celular el volante también lo que tiene son todos los comandos acá directamente en las versiones iniciales también tiene comando algo que no estaba antes con lo cual lo que decíamos empieza las tecnologías que antes estaban reservadas a las versiones más equipadas ahora también bajan a las iniciales el tablero en esta versión tiene el velocímetro en el centro y después tiene unas dos computadoras de a bordo chiquitas que están a los costados unos display con un montón de información incluida la presión del neumático que no es una alerta sino que ya nos dice en tiempo real cuál es la presión de los cuatro neumáticos otro punto tiene que ver con el diseño de la palanca de cambio que es totalmente nuevo y también lo que tiene que ver con la asistencia off-road esta versión es 4x4 y podemos tener la posibilidad de elegir el tipo de tracción ya sea simple tracción integral 4x4 o la baja accionándose desde una perilla y todo lo que tiene que ver con las asistencias por ejemplo tenemos el control de descenso algo importante para el uso off-road lo que permite ir a una velocidad muy baja ya accionándolo desde un botón desde acá y ocuparnos nada más que el del volante lo mismo lo que tiene que ver con el bloqueo del diferencial esto es una función específica para trabajos puntuales en superficies de baja adherencia y lo que hace es repartir la fuerza entre ambos ejes de forma pareja para evitar que alguna rueda quede patinando y acá tenemos el control de estabilidad que se puede desactivar acá esto es ideal por ejemplo cuando vamos a una playa que hay que bajarle la presión a los neumáticos si tocamos el control de estabilidad acá se puede desconectar y esto es ideal para el uso de la playa para que el auto pueda patinar en este caso la camioneta patinar algo más que si lo tenemos activado en esta versión otra de las novedades lo que tiene que ver con el encendido que es directamente sin llave en definitiva estamos hablando de un vehículo de gran confort de mucha tecnología tanto lo que tiene que ver con la seguridad como con el confort lo mismo con el climatizador que es dos zonas pero también todo lo que tiene que ver con la seguridad y con el manejo en terreno fuera de asfalto recordemos que esta es una de las pick-up que tiene mejor capacidad de evadeo 80 centímetros con lo cual podemos atravesar inclusive agua hasta aproximadamente esta altura un vehículo muy completo y con el cual Ford apunta a competir fuertemente en el segmento de las pick-ups medianas ahora si llegó el momento de irnos a la primera pausa del día de hoy no se vayan que ya seguimos con más CAR TV el mejor camino hacia tu cero kilómetro encontralo en cars.com.ar test drives fichas técnicas tecnología seguridad vial todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo cars.com.ar todos los autos en el mismo sitio la primera vez es mágica es única es sorprendente la primera vez te sacude la mente por primera vez en la historia Nissan fabricó un vehículo en la Argentina nueva Nissan Frontier tecnología y fuerza para cualquier desafío regla número 174 cuidar la figura regla número 112 siempre estar impecable regla número 31 tener una relación madura regla número 22 proteger la intimidad regla número 2008 seguí tus reglas seguimos en cars tv y estamos en el lanzamiento de la Ford Ranger 2020 con Laura Casadella que es jefe de producto para vehículos comerciales y primero preguntarte qué representa este lanzamiento para Ford Argentina bueno la marca Ranger dentro del porfolio de Ford es un producto sumamente relevante con lo cual estamos muy contentos de poder presentar todas estas mejoras y poder compartirlas con ustedes y cuál es el diferencial de este producto respecto a la competencia y cuáles son los agregados que tiene respecto a la generación anterior bueno agregados muchísimos la verdad que se trabajó muchísimo en mejorar el andar de la camioneta nosotros hablamos de que la verdad que el uso de las chatas ha cambiado entonces hay que mejorar el confort de marcha por eso hicimos toda una ingeniería en mejorar la suspensión delantera que la verdad que ustedes han hecho un test drive lo han podido probar esto es de serie en todas las versiones desde la XL hasta la Limited y después hemos incorporado muchísima tecnología y tecnología aplicada a la seguridad en distintas versiones hicimos una unificación en todo lo que tiene que ver con la configuración electrónica del vehículo y esto lo que nos permitió es democratizar ciertas tecnologías que antes estaban en los vehículos más de alta gama y ahora están en las XL y en las XLS como por ejemplo la dirección eléctrica asistida o los tableros que ahora están todos iguales las pantallas más grandes con muchísima más tecnología en versiones más de abajo después en las versiones más en la Limited por ejemplo estamos incorporando una mejora en todo lo que tiene que ver el sistema lumínico con faros de xenón y luces diurnas de LED la apertura y el cierre sin llave y el arranque sin llave mejoras como por ejemplo el tema del portón bastante pesado para abrirlo no tanto porque cae pero para cerrarlo era bastante incómodo y incorporamos toda una tecnología nueva que lo que hace es reducir casi un 60-70% el esfuerzo que hay que hacer entonces ahora lo cerrás con dos dedos así que bueno y un montón de otras mejoras estéticas que ya las han podido ver pero te lo definiría como muchísima tecnología y muchísima tecnología aplicada a la seguridad y respecto a la competencia ¿cuál crees que es el diferencial de esta Ranger? bueno yo creo que para mí la Ranger ya era muy confortable en su andar en relación a la competencia apartamos la diferencia de la competencia es toda muy buena lo cual hace más desafiante digamos el trabajo pero bueno la mejora en el paquete de suspensión la verdad que hace que sea aún mejor eso es algo para destacar y después toda la tecnología Ranger creo que a diferencia de las otras competidores tiene muchísima más tecnología que hacen que el usuario pueda disfrutar del andar y que pueda estar mucho más confortable así que te diría que esas serían las diferencias más relevantes entre estas tecnologías aparece una novedad que es el frenado autónomo que funciona solo automáticamente si nos podés explayar un poco más cómo funciona porque no es algo habitual en pickups totalmente no es algo habitual funciona mediante el radar y la cámara que tienen en la parte frontal va leyendo las condiciones del camino y detecta tres situaciones distintas una es si se cruza o aparece un peatón de 80 centímetros o más otra es si detecta por el carril nosotros venimos que hay un vehículo detenido adelante y otra es si el vehículo que viene adelante nuestro viene frenando frente a esas circunstancias lo que hace nos va a dar distintos tipos de alerta hasta llegar al frenado el primero es una alerta en el tablero visual y sonoro si no hace nada al conductor lo que va a hacer es precargar los frenos siempre esperando que el conductor tome el control de la situación si el conductor sigue sin tomar control hay una primera instancia de frenado para llegar a la segunda instancia que sería la cuarta etapa en donde el vehículo llega a frenar solo esas son las condiciones obviamente siempre decimos es un asistente el control del vehículo siempre lo tiene que tener el conductor pero si es una tecnología inédita en una chata te pregunto cuál es el objetivo de mercado de esta pickups bueno el objetivo es obviamente posicionarla como una que siga siendo como una de las marcas más relevantes a la hora de que el cliente quiera comprarse una pickup mediana que obviamente Ford esté dentro de las marcas a considerar que ya lo es y seguir adaptándonos para seguir entregando el mejor producto a los clientes digamos todas estas mejoras atienden no son caprichosas sino que atienden a necesidades o cuestiones que los clientes han ido relevando entonces mantener el producto vigente para que los clientes nos sigan eligiendo y respecto al segmento en general de las pickups ¿cómo lo ves a futuro? ¿cómo lo ves actualmente? bueno es un segmento que viene creciendo mucho la industria la industria este año ha caído bastante ha caído más o menos un 18% sin embargo el segmento este cayó menos cayó un 6% y esto tiene que ver con que es un segmento que está muy vinculado a la economía del campo una economía que en línea general está dolarizada entonces este tipo de segmentos cuando la industria cae son un poco más lentos en la caída lo cual es bueno para nosotros así que bueno la expectativa en relación al segmento es buena esperamos que se siga manteniendo así y obviamente tener un producto renovado va a ayudar a estar mejor posicionados dentro del segmento la última tiene que ver con el ciclo de vida de la Ranger hay un proyecto en marcha global donde están fusionándose para este tipo de vehículos con Volkswagen podemos estar hablando de que esta es la última Ranger que se va a fabricar como tal como Ranger o crees o como avanza ese proyecto mejor dicho para ir por la positiva bueno no te puedo decir no no estamos ahora con el lanzamiento de esta la verdad que tenemos todavía bastante tiempo para convivir con esta pica actual y obviamente cuando tengamos novedades en el corto plazo en el mediano o en el largo van a ser los primeros en que se van a enterar y las vamos a compartir pero no tenemos información como para compartir ahora de ese proyecto perfecto muchas gracias gracias a ustedes seguimos acá desde Mendoza y nos vamos al segundo corte del día de hoy y antes de irnos recordamos que pueden seguir todas las novedades del sector automotor en nuestra página web que es www.cars.com.ar y también en nuestras redes sociales regla número 174 cuidar la figura regla número 112 siempre estar impecable regla número 31 tener una relación madura regla número 22 proteger la intimidad regla número 2008 seguí tus reglas la primera vez es mágica es única es sorprendente la primera vez te sacude la mente por primera vez en la historia Nissan fabricó un vehículo en la Argentina nueva Nissan Frontier tecnología y fuerza para cualquier desafío el mejor camino hacia tu cero kilómetro encontralo en cars.com.ar test drives fichas técnicas tecnología seguridad vial todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo cars.com.ar todos los autos en el mismo sitio ahora sí nos estamos despidiendo acá desde Mendoza donde estuvimos probando y testeando la nueva Ranger uno de los lanzamientos más importantes del mercado y por eso también confluyó la prensa de toda la región y no solo de Argentina esta pick up hay que recordar que se fabrica en Pacheco es una pick up nacional desde donde se exporta desde acá desde Argentina a toda la región los precios todavía no los conocemos porque va a estar llegando a los concesionarios recién en agosto y hasta ese momento no van a estar anunciando los precios esto tiene que ver con las vicisitudes del mercado local y con las cuestiones que pueden estar relacionadas al dólar no quieren anunciar un precio hoy que haya un salto en el dólar son productos dolarizados por más que se vendan en Argentina y con lo cual puede tener alguna variación de precio respondiendo ya sea a la inflación o sea al nivel del dólar con lo cual vamos a tener que esperar un poco más en conocerlos pero sí lo que podemos decir es que la pick up se está adaptando para hacer frente a la competencia que apunta a no sé si discutirlo en lo inmediato el liderazgo a Toyota Hilux pero sí a posicionarse como una de las preferidas del mercado local también en base a esa trayectoria que tiene Ford en nuestro mercado y que viene de la serie F también que en algún momento se comercializó y que está por volver al país de la mano de las pick ups las F-150 y también unas versiones especiales como la Ranger Reptor que ya se lanzó y que es una versión que viene importada y que está todavía más preparada para los off-road y por supuesto es la más cara de todas y ahora sí nos despedimos de acá desde Mendoza pero nos reencontramos el próximo domingo 10 y media de la mañana con CARS TV acá en el canal de la ciudad hasta la próxima hasta la próxima